Dime a seguir Dime a seguir Es el chico una vez más Y dice Sonámbulo, llegó la hora Si no sonríes, dime pa' que lloras Límpiate la cara, haga cualquier vara Salta, vaya a ver Donde puta te encarama otra vez Matando con sonido pa' la discoteca en el corillo Sin que se vio tumbando en la puerta Esta no es la última vez que me vas a oír Así que apunta la fecha Cada canción es un ren de mecha Bastillando a los ceras de la izquierda-derecha Chatas se preguntan de qué están hechas Le llegan a la soltura cuando gasolina les echa Y trabaja más que un chapecino en tiempo de cosecha Aquí seguimos, nos vamos pa' los tiempos extra Con el sonido, no importa si el vecino se queja Porque el volumen está para explotar la oreja No nos vamos a calmar Aquí la locura se refleja Saquen a su pareja En esta gozadera Y el que no quiere pelear pues ahí se deja Y pa' la linda pa' la fea Dale coquetea Que en este movimiento soñamos como se maneja Esto no es un juego Aquí le echamos fuego Ya cayeron los primeros Pero somos menos Hey! No Black J, vámonos de nuevo Así se acelera, arranquemos Esto no es un juego Aquí le echamos fuego Ya cayeron los primeros Pero somos menos Hey! No Black J, vámonos de nuevo Así se acelera, arranquemos Tanquemos 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 Sonámbulo Llegó la hora Si no sonríes Dime pa' que lloras Limpiate la cara, haga cualquier bar, salta vaya bella 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 Para que pararse en el dance en la orilla, mejor lleguémosle al centro en donde todo brilla. Sin matazón, con alegría, con la vibra y el tequila, y así gozamos la noche hasta que caiga el día. Esto no es un juego, así le tomo juego, ya que llegan los primeros, pero somos menos. Hey, RobbDotJ, vámonos de nuevo, así se acelera, arranquemos. Esto no es un juego, aquí le tomo fuego, ya que llegan los primeros, pero somos menos. Hey, RobbDotJ, vámonos de nuevo, así se acelera, arranquemos. Hey, RobbDotJ, vámonos de nuevo, así se acelera, arranquemos. Hey, RobbDotJ, vámonos de nuevo, así se acelera, arranquemos. Hey, RobbDotJ, vámonos de nuevo, así se acelera, arranquemos. Hey, RobbDotJ, vámonos de nuevo, así se acelera, arranquemos. Hey, RobbDotJ, vámonos de nuevo, así se acelera, arranquemos. Hey, RobbDotJ, vámonos de nuevo, así se acelera, arranquemos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!